Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpitch. Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo empezar a usar Procreate. Vamos a ver herramientas y funciones básicas para principiantes para que así puedas ya empezar a dibujar y a usar esta aplicación. Recuerda que tenemos muchos más tutoriales de dibujo en este canal paso a paso, en donde también hemos estado aprendiendo sobre algunas herramientas y cosas nuevas. Y por supuesto no olvides dar like a este vídeo si te gustan los vídeos de dibujo y suscríbete para no perderte los próximos tutoriales y así seguir aprendiendo. Y ahora sí empezamos. Estando en la aplicación vamos a crear un nuevo lienzo. Para ello nos vamos a este icono de la derecha de un más. Al darle nos aparecen ya medidas predeterminadas que podríamos usar. Por ejemplo, el tamaño que pone cuadrado es el que yo suelo usar para hacer los tutoriales de dibujo aquí en YouTube. Como veis estos dibujos que hicimos todos tienen ese tamaño cuadrado. Si quieres un tamaño personalizado le daríamos a este icono de arriba y aquí ya nosotros podríamos poner las medidas que queramos. Si tienes dudas y no entiendes muy bien sobre píxeles te recomiendo que simplemente cojas el tamaño cuadrado para tus primeros dibujos. Estando en nuestro lienzo vamos a ir al icono de arriba de pinceles. Aquí tenemos todos los pinceles predeterminados y también los adquiridos. Para añadir nuevos pinceles es muy fácil. Una vez que ya tenemos el archivo de los pinceles en nuestro iPad solo tenemos que pulsar sobre él y automáticamente se nos instala en Procreate. Si nos vamos a los pinceles aquí es donde nos aparecerá todo lo que hayamos estado instalando. Seguimos y otra cosa muy importante que debes saber es sobre la barra que tenemos en el lateral. Lo importante es saber que el primer deslizador sirve para cambiar el tamaño del pincel que tengamos seleccionado en ese momento. Como veis así podríamos cambiar el tamaño. Si yo escojo otro pincel y muevo la barra, podré ajustar de nuevo el tamaño de ese pincel. La barra de abajo es para la opacidad, es decir, qué tan transparente va a ser tu pincel. Si lo ponemos al 100% esto hace que el pincel no transparente nada. Si le vamos bajando el valor, esto hará que cada vez sea más transparente. Aquí podéis ver la diferencia. Para todo lo que son los colores debemos darle a este circulito de arriba. Aquí tenemos varias opciones y podríamos estar escogiendo los colores con estas herramientas. Para guardar los colores que más te gusten debemos crear una paleta de color. Para eso nos vamos a la opción de abajo de paletas y aquí arriba le damos al más. Aquí podemos crear una nueva paleta. Nos aparece una nueva en gris y nosotros ya solo tendríamos que rellenarla. Para eso vamos a irnos y vamos a escoger un color que nos guste. Cuando ya lo tengamos lo podemos añadir a la paleta. En este caso la paleta nueva que he creado aparece aquí abajo directamente. Lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre uno de los cuadrados vacíos y se rellenará con el color que tengamos escogido. También podríamos escoger colores de otras paletas anteriores y añadirlo a una paleta nueva para así crear nuevas paletas. Para quitar un color pulsamos sobre él unos segundos y ya nos aparece la opción de eliminar. Si habéis visto algún tutorial de dibujo de este canal sabéis que suelo poner estos códigos de color en pantalla. Pues bien para los que sois principiantes vamos a irnos de nuevo a los colores y le damos a valor. Aquí tenemos un cuadrado con un número y al lado pone hexadecimal. Pues bien en este cuadrado es donde nosotros podemos introducir los códigos de color para así obtener otro tipo de colores. Solo tenemos que escribir el código de color y cuando le demos a intro ya se nos va a cambiar automáticamente el color pues que hayamos introducido. A veces es difícil pintar de forma ordenada y simétrica. Para que tu dibujo se vea un poco mejor vamos a ir a los ajustes, lienzo y aquí podemos activar las guías. Justo abajo vamos a darle a editar. Ahora aquí ya podemos poner las guías a nuestro gusto. Podríamos cambiar el tamaño de los cuadrados, el grosor y el color. También aquí podríamos escoger el tipo de guía. Poner las guías es algo muy útil ya que así nos va a ayudar a hacer formas más limpias, más ordenadas y más simétricas. Para ver las capas de nuestro dibujo vamos a darle a este icono. Aquí podemos crear capas nuevas dándole al más. Las capas nos ayudarán a organizar nuestro dibujo en diferentes partes. Si pulsamos otra vez sobre alguna de las capas nos aparecen varias opciones. Vamos a darle a la de cambiar el nombre. Aquí podríamos renombrar las y así tener las capas más ordenadas y organizadas. Por ejemplo, podríamos hacer una capa para las sombras, otra capa para las luces, otra capa para detalles finales, etcétera. Para cambiar las capas de orden simplemente pulsamos sobre la que queremos mover y la arrastramos al sitio que queramos. Imaginemos que tenemos este arco iris y queremos hacer una copia. Para eso nos vamos a ir a las capas y en la capa del arco iris vamos a deslizar hacia la izquierda y aquí directamente le damos a duplicar. Ahora tenemos dos capas del arco iris, es decir, tenemos dos arco iris, pero solo se ve uno porque está uno encima del otro. Para moverlo vamos a irnos a una de las capas del arco iris y le damos a la herramienta que hay aquí de flecha. Ahora ya podemos mover el segundo arco iris que como veis estaba debajo del primero y ya así tenemos una copia. Esto de duplicar capas es muy útil, por ejemplo, para hacer los ojos de algún personaje. Para eso hacemos primero un ojo en una capa, duplicamos la capa, le damos a la flecha y ya movemos el ojo hacia el otro lado. Así será más fácil tener ojos simétricos. La siguiente función es para no salirnos de las líneas. Si ya has probado a dibujar en Procreate siendo principiante puede que te pase esto. Sería realmente complicado bordear todas las líneas sin salirnos. Para evitar esto vamos a irnos a capas, creamos una capa nueva y esta capa la vamos a llamar color. Esta capa de color la ponemos siempre debajo de las líneas de nuestro dibujo. De esta forma, ahora sí, como veis, ya no tenemos que preocuparnos de si nos salimos, de si borramos las líneas sin querer. Ya podemos pintar con mayor tranquilidad y de forma más rápida. La siguiente función básica es que también hay otra forma de dar color de forma rápida. Para hacer esto, vamos a irnos a la capa donde tenemos las líneas, pulsamos otra vez y le damos a referencia. Ahora sí, seleccionamos la capa color, la capa que hicimos antes. Estando aquí, vamos a arrastrar literalmente el color a nuestro dibujo. Y como veis, se va a ir coloreando, reconociendo las distintas formas. Aviso, para que este truco funcione, todas las formas de tu dibujo deben estar cerradas. Es decir, las líneas no pueden estar así abiertas, como estoy haciendo aquí, porque si no nos pasaría esto. Toda la pintura se derramaría. Por eso, asegúrate de tener todas las líneas bien cerradas de los objetos que dibujes. Para añadir texto a tus dibujos, nos vamos a ir a las herramientas, añadir y añadir texto. Ahora escribimos lo que queramos. Para editarlo, lo vamos a seleccionar y le damos a este cuadradito. Ahora ya se nos va a abrir una ventana más grande, en donde podremos escoger la tipografía y el tamaño. También podemos cambiarle el color. Teniendo el texto aún seleccionado, pulsamos en el círculo de color de arriba y escogemos un color. La herramienta de mover, que es esta flechita de aquí arriba, es muy útil. Antes ya la hemos visto en un dibujo, pero ahora vamos a verla más a fondo. Con ella, por ejemplo, podemos mover también el texto. Además, cuando usemos esta herramienta, abajo nos van a aparecer muchas opciones para rotarlo, girarlo, voltearlo. También, si os fijáis, tenemos opciones de deformar. Esta opción es para que podamos editar el objeto seleccionado de forma más específica. Por ejemplo, podríamos adaptar el texto a la forma del dibujo, como estoy haciendo yo aquí. Para mover otra cosa, solo tendríamos que seleccionar la capa que queramos mover y después pulsamos sobre la flecha. Ahora ya sí, podríamos cambiar el tamaño o mover de sitio nuestro dibujo. Hacer líneas o formas perfectas puede ser complicado, ya que aquí no tenemos ninguna regla. Pero sí podemos usar una de las funciones. Solo tienes que hacer una línea y mantener unos segundos el péncil en la pantalla. Esta línea se volverá recta automáticamente. De esta forma, es mucho más sencillo hacer formas. Igual para los círculos. Mantenemos y se nos corrige. Además, arriba, si le damos a la flechita pequeña, podríamos escoger entre círculo o elipse. Seguramente quieras exportar tus creaciones, ya sea para guardarlas o para imprimirlas. Para exportar un dibujo acabado, nos vamos a ir a los ajustes. Compartir. Y aquí nos aparecen los formatos en los que podemos exportarlo. El más compatible y el más usado para imágenes es el JPG. Así que solo tendríamos que darle. Y ahora ya le damos a guardar la imagen. Tu dibujo se habrá guardado en la galería de fotos de tu iPad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado mucho. No olvidéis que en hardpitch.com tenemos también cursos de dibujo en Procreate paso a paso. Para todos los niveles y desde cualquier país. Además, puedes hacer el curso totalmente a tu ritmo. Porque no hay plazos ni fechas. Os dejo el enlace de los cursos en los comentarios. Donde ahí podréis ver todo lo que incluye. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.